hola qué tal amigos y amigas de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estamos volviendo nuevamente con lo que es soccer manager 2022 en el día de hoy vamos a analizar la nueva actualización para pc para soccer manager ya en varios usuarios pueden ya disfrutar de la actualización algunos les va a llegar un poquito antes y a otros le va a llegar durante la durante la semana lo más probable pero como ven ya yo en la versión de pc ya la tengo la actualización en la versión 14.2 que vendría siendo la versión con el tema de los fichajes vamos a iniciar una partida con algún equipo vamos a ver si es que primero que nada ver si es que hay algún paquete de datos nuevo vamos a cada ajustes y vamos a ir acá a paquete de datos a ver si es que hay algún paquete vamos a cargar el último impact para ver si es que así es que no hay algún pequeño cambio y vamos en el día de hoy a iniciar una partida con el con la juventus para ver si es que hay algún cambio y estado usan blaovic por ejemplo en lo que es la juventus vamos a sobre escribir así que nada amigos prontamente se vienen nuevas series de soccer manager por el canal vamos a reactivar nuevamente nuestro canal de chalot soccer manager pero ahora vamos a jugar mediante la versión de pc ya no jugaremos en la versión de móvil sino que la versión de pc creo que es un poquito más cómodo que jugarlo en lo que es el móvil no entonces vamos acá a lo que es la juventus actualmente y acá podemos ver que tú sam blaovic ya se encuentra en lo que es la juventus tiene una media de 83 acá puede que hay algunas medias nuevas en cuanto al juego no sabría decirle exactamente si es que hay alguna variación ya que está un poquito ausente en cuanto a lo que es soccer manager vamos a ir a buscar al barcelona a ver si es que pierre america hubo millán ya se encontraría en el barcelona vamos a ir para allá y vamos a ir al buscador que está por acá arriba a ver si no está el cuadro del fútbol club barcelona esperemos que que nos cargue no lo que es el buscador acá hubo un pequeño error de windows pero vamos a ver acá nos metimos de mala manera creo que un fail ahí vamos a buscar nuevamente barcelona y a ver si es que aparece el barcelona bueno acá no apareció el barcelona de ecuador vamos a ir a buscarlo por ligas mejor así que vamos a cada tablas y vamos a ver si es que bueno en milán la realidad no realizó fichajes prácticamente vamos a ir a la liga española vamos a ir al barcelona y nos vamos a encontrar acá con pierre america hubo millán en el fútbol club barcelona ya lo pueden disfrutar a pierre america hubo millán en cuanto al fútbol club barcelona aquí por ejemplo gaby tiene una mejor valoración a lo que era la anterior de actualización de varias varias mejor en cuanto a actualizaciones de medias también pueden disfrutar aquí está por ejemplo a dama traoré en cuanto a la plantilla del fútbol club barcelona que cambió desde la última versión hasta la actual así que ahí pueden disfrutar de los nuevos fichajes como pueden ver así que nada amigos espero que esta actualización les sirva no hay muchos cambios en cuanto a la jugabilidad se mantiene la base del juego antes del juego actual si puede que haya alguna mejora en cuanto al rendimiento pero por lo general no debería haber grandes cambios en cuanto a la jugabilidad así que nada amigos otra cosa déjenme los comentarios con qué equipo quieren que hagamos la próxima partida en soccer manager 2022 por lo general como ustedes saben yo suelo hacer partidas con equipos pequeños déjenme los comentarios equipos que a ustedes les gustaría ver como posible nueva serie vamos a estar subiendo como les contaba nuevamente contenido de soccer manager tutoriales y ver cómo crecen jugadores etcétera así que nada déjenme los comentarios qué equipo les gustaría ver cómo no hacer y para el canal esto sería todo gracias por ver el vídeo suscríbanse y adiós